Querida amiga, ¿sabías que yo le tenía mucho miedo a mi madurez? Y es que yo le temía a la enfermedad, a las arrugas, pero sobre todo al olvido. A esto es lo que yo llamo que la edad es solo un número, porque nuestra belleza interior y nuestra fuerza no tiene límites. Y ya te sigo contando, pero sígueme antes de que mi cuenta se te pierda. Soy Alcira Gil y quiero ayudarte para que superes todos tus miedos a la madurez o los que tengas ya siendo madura. Te sentirás viva, viva de nuevo. Y es que me di cuenta que cada día trae una nueva oportunidad para sentirnos plenas, felices y sobre todo con mucha sabiduría. Y tú, mujer de oro, ¿qué esperas para brillar?